¿Qué tal amigos? Soy Milagro Sofía y estoy en San Juan de Lurie, Washington En el paradero 10 de Canto Grande Porque aquí hay una tienda donde todavía se conserva el famoso todo por un sol Generalmente ya no encontramos esos lugares Y ahora vendrán desde dos soles o tres soles para adelante Pero aquí todavía existe eso Así que vamos a ver todo lo que podemos encontrar en esta tiendita Y si conviendan o no, acompáñenme por favor Oye, igual acá hay ropa muy bonita, mira Los vestidos, los porros Y a pantallones, cinco soles Pero yo voy a hacer comienzo la canción, no he visto nada, no he visto nada Acá es, acá es, acá es Y se llama, se llama Giselle Novedades Y bueno, como dice acá, todo, todo por un sol A ver, ¿qué es esto? Este es un, un tajador Tajador, mira, un sol Hay de colores, ¿ah? Me dio parejo a la vendedora Bueno, no tengo nada que tajar, así que esto no Pero está bien, ¿no? Chévere A ver qué más hay Oye, cada vaso un sol Mira Mira, cada uno de estos vasos Te puedes llevar por unidad, o sea, no es necesario que te lleves la caja Si de repente se te rompió uno o dos, bueno Ahí lo compensas, ¿no? Pero está bueno, ¿ah? Yo no tengo vasos ahorita Creo que me llevo, ¿no? Me llevo un paquete Así que vamos a aprovechar, me voy a llevar un paquete de seis unidades A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Mira tú, jaboneras Para que pongas tu jabón, amigo, amiga Un sol ¿Esto qué es? Bueno, son No, creo que es para los niños, para que jueguen ¿No? Algo así Sí, es como para los niños O como un baldecito, pues, para que jueguen los niños Un sol Hay varios colores Está chévere, está bonito Pero yo no lo voy a necesitar, así que eso no Oye, tuppers Los tuppers Los tuppers es algo que a esta edad sí necesito Y mira, cada uno está un sol Y está un chibri A ver Para llevar tu pan Tu comida, de repente Para guardar una que otra cosa Esto sí me interesa Me voy a llevar unos Para lonchera y lonina Sí, pues, para lonchera Pero hasta para guardar cualquier cosa Y a un sol me parece genial Yo creo que voy a llevarme unos Unos dos Unos dos Ay, mira Y no solamente está este También tienes este que hace un poquito más ¿No? De otro tamaño Bueno, creo que almacenan lo mismo Pero este como que es cuadrado Y está algo balado Creo que mejor llevo este O uno de cada uno Uno de cada uno Estoy pudiendo idea Así que por favor Te pido que apoyes este video Dando me gusta Y también suscribiéndote a este canal Oye, mira También encuentras todavía Algunas cosas divertidas Escolares Como el tejador Y aquí cartulina Y no hay un pliego Hay como tres A ver A ver Ah no, dos pliegos Dos pliegos de cartulina A un sol No, en serio Esprimidor de limón A un sol Ya tengo Si no, yo varía ¿Qué es eso? Ay, es para un sol Mira, este es un case Para tu celular Pero Lo malo es que tienen como modelos No los celulares No todos les calza Pero si te calza este modelo Te lo puedes llevar A un sol Después acá hay otras cosas Que no sé para qué es No sé para qué sirve esto Creo que es como un colador Algo así Si es que tú sabes Para qué Si te sirve Lo encuentras acá Y está un sol Mire Este cucharón También está Un sol Ya ves Está fuerte Está fuerte Pero yo tengo varios en mi casa ¿Qué más? Mira Más quente Económica A un sol ¿Qué más? ¿Qué más hay por acá? Más cucharones Para tu sopa Su Su segundo Mira estos anuncios Estos globitos Para tu baby shower Un sol Dios santo Es que se me hace asombroso Porque a las tiendas Donde yo he ido Que decían antes Todo para un sol No habían estas cosas Máximo están de dos soles Para arriba Y aquí puedes encontrarlo Desde un sol ¿Esto también es en serio? Mira Guantecitos Para babies ¿A un sol? ¿De verdad estará un sol? Para llevarme un par Bueno Vamos a comprobar al final Porque no encuentro el precio Si está un sol Pero sí quisiera llevarme uno Para mi sobrinito Así que voy a elegir este Si es que está un sol Ya vamos a ver Al final les diré ¿Qué más hay por acá? Bueno Los cutters Los cutters Los cutters Acá están envasados Estos Bueno Cada tenedor Un sol Creo que sí ¿No? Sobran unos diez Ya ¿Qué más? Saca corcho Para que abras ahí tú Te llevo vino Los fósforos Los fósforos Bueno Acá están los fósforos Gallo No sé qué Dice Flama ideal Un sol Cuchillos ¿Será? La unidad Debe ser que está un sol ¿No? Cada uno de estos Porque están acá en caja Pero imagino que cada uno Te cuesta un sol Oye Está bueno Me cuesta mucho Sigamos Ah y esto Para el lavadero ¿Qué más tenemos por acá? Este Si es que no sabes Para qué sirve Yo te lo digo Es para separar La clara Del huevo Es un gran invento Para las personas Que se dedican A la repostería O que de pronto Quieres hacer un postre Y te piden Separar la clara Del huevo Bueno Es sencillo ¿Qué más? ¿Qué más hay por acá? Oye Mira No te puede faltar Tienes que tener uno Bueno Esto no dice No dice necesariamente Happy birthday Pero dice Bienvenidos Bienvenidos Yo tengo uno El otro es medio Uno Y hay en varios colores Tan chévere Esa Creo que es una buena inversión Tener uno al menos Para un cumpleaños Por ahí Después Las máquinas de afeitar ¿Qué más hay por acá? Mira 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 para tus fiestas Es como unas mascaritas Para los niños Bueno Este estaba abierto ¿No? Son como unas mascaritas Para niños Para una fiesta infantil Está chévere ¿Cuántos vienen acá? ¿Vienen? Vienen unos Diez 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 unidades A un sol Es más Me voy a llevar uno Para mi sobrino Para mi sobrino Para ir para su cumpleaños Que viene en octubre Pero desde ahora Porque así nomás No vengo por acá Un sol Un sol La máquina de burbujas Un sol No puedo creerlo No me puedo evitar Hacer eso Lo siento Un sol Un sol Bueno Bueno Hay varios diseños Ahí ¿Qué más encontramos? Bueno Estos vasos ¿No? Ya de plásticos A un sol La unidad Igual por acá Hay más colores Más colores ¿Qué más? Por acá Hay más tuppers Ya son Estos si son Como para el menú ¿No? Un sol Acaba salir El sonido De wow Un sol Qué chévere Bueno Ya compré Suficiente tupper Creo Y acá más vasos Lo que sí Esta es la segunda vez Que yo vengo por acá Esta es la segunda vez Que yo vengo por acá Y veo Que ya para estas horas Las guándolas Como que Están vacías Porque la gente Arrasa con todo Imagino que los revienden Después Por fuera Ya parecemos Venezuela Bueno Sigamos Que todavía más cosas Ay Disculpen Oye Esto estaba buscando Hace tiempo Un sol ¿Es en serio? ¿Esto es un sol? Señora ¿Usted siempre compra por acá? Primera vez Mira A veces pasa De que estás En el centro de Lima Y alguien se agacha Oye Eso no es raro Eso Alguien se agacha Y te limpia el zapato Y te Si le compras Te limpia el otro ¿No? Pero si no Te deja Un zapato limpio Y el otro no Y he estado buscando Esto hace tiempo Porque Para el zapato blanco Que dice acá Claro Limpia calzado Gamosa Y está un sol Un sol Un sol Me lo tengo que llevar Sigamos Sigamos Hasta ahora Hasta ahora Lo más caro que he visto Están dos soles Que son los pañitos Húmedos Pero después Absolutamente Todo está un sol Mira ¿Qué es esto? Un lloverito Para bautizo ¿No? Son como para Recuerdo de bautizo Algo así Uy Qué lindos Bueno Algunos están abiertos Pero ya tú Decides cuál te compras Y después Sacar correctores Ya como temas Más de lista De útiles Acá Acá hay resaltadores Acá ahora se dice Recontra Claro Económico Venir a hacer Tu lista de útiles Miren Acá hay más cosas Estos son gomas Te imagino Sí A ver Dice Ah no Exfoliante Para labios No sé Creo que es como Una especie de brillo Bueno También está un sol Ay Dios Ya Tajadores Resaltadores Acá hay otros Resaltadores En tonos pastel Y también A un sol ¿Esto qué es? Esto es Uy Esmaltes Bueno Esmaltes a un sol Tenemos acá ¿Esto qué es? Esto es como Un labial Sí Labial O sea Como un brillo ¿No? Para labios Un bálsamo Hay varios tonos Mira Acá uno de estos A un sol ¿Qué más? ¿Qué hay acá? Esto es Igual Otro brillo ¿No? Un brillo A un sol Me sorprendo Porque yo pensé Que con un sol Ya no se podía Comprar nada Mira Acá hay ligas Ya cositas Para pegar En tu cuarto Y no acaba Esto Hay más cosas Qué bonita Un sol Creo que me voy a llevar No me gustan Los colores A ver Ya me han visto Con mala cara Así que mejor No la voy a llevar Miren acá Hay más colores Qué bonito En serio No puedo creer Que Que estas cosas Estén a un sol Esto es como para El patito Uy Esto me voy a llevar Me voy a llevar Esto porque Les cuento Que yo hago Transmisiones En TikTok Y bueno A partir de las 8 de la mañana Tengo la hora del lagrimón Donde ponemos pulvaladita Si necesita de esto Para ser la doctora Corazón Pero voy a elegir Uno que esté un poquito Men Que esté bien rojo Pues Este ¿Qué quieren? Linternas Oye Se te hizo tarde Estás caminando De noche Puedes tener acá Tu linterna Mira el colores Siempre es bueno Tener una linternita Aparte de la del celular Yo creo que si me llevo una Hay como para ir viendo ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Repórtense Sigamos Sigamos Que todavía no se acaba la tienda Bueno Esas son todas las cosas Que hemos encontrado Ahora vamos a tratar De preguntar a alguien Alguien que quiera hablar Es lo más complicado De encontrar Eso la gente No quiere hablar Ahora acá la amiga Uy Esta es la jarrita Mira Las jarritas Medidoras ¿No? Como para los postres Algo así Acá no termina Acá no termina Acá no termina Parece que ya va a acabar Y sin embargo Uno va encontrando Más cosas Miren Estos ganchitos Estos son hermosos Unos colets Con tus piojitos Hola ¿Debo hacer unas preguntas? Claro Bueno es para mi canal de YouTube Dime ¿Cada cuánto Renuevan mercadería? Porque veo que Varias gondolas Ya están vacías Sí claro Es de cada Un mes Dos meses Pero esta vez Ahorita están trayendo Esta semana que viene Por ejemplo Miércoles Van a traer más mercadería Ah o sea Es continuo Por campaña del día de la madre Claro Por campaña del día de la madre ¿Y van a renovar con más cosas O es de lo mismo? No van a renovar más cosas Pero por el momento Esto es lo que hay Ah mira Qué chévere ¿Y de qué hora Tienen acá? De ocho y media A ocho de la noche Gévere Gracias Gracias Espero que no le digan nada Quince ¿También se ha pagado con YAPE? Tarjeta YAPE y tarjeta También reciben acá Bueno amigos Esas son todas las compras Que hemos hecho En esta tienda Que para mí Es una de las últimas Que te ofrecen Todo por un sol En San Juan de Lurigancho En el paradero 10 De Tanto Grande Y ya saben Se llama Giselo Y ahora sí Por favor Te invito a que te suscribas A este canal Que actives la campanita Para que YouTube te avise Cada vez que suba un nuevo video Y nos vemos En una próxima historia ¡Gracias!